Para el momento del golpeo, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Una vez que apoyamos el peso sobre el pie derecho y tenemos la pala colocada en posición, tenemos que apuntar la pelota con nuestra mano izquierda y de esa manera lo que vamos a buscar es salir hacia adelante, golpear la pelota y la terminación que sea a la altura de nuestros hombros. No es necesario que nosotros hagamos esto y terminemos muy atrás, ni tampoco que el golpe se corte ahí en la mitad, sino lo que tenemos que tratar de buscar es que el golpe tenga fluidez y continuidad. Entonces, desde donde arrancamos, la idea es golpear de una sola vez y hacer un movimiento continuo hasta el final, que no se frene. Los errores más comunes que vemos cuando vamos a ejecutar el golpe son los siguientes. El primero y fundamental es que pegamos fuera de timing, o sea, no acertamos en el punto de impacto ideal. La causa más común de esto es que el armado de nuestro golpe siempre tiende a ser demasiado largo. Entonces, si nosotros, para ejecutar la derecha, llevamos la pala por arriba y para atrás, lo que vamos a hacer es tardar en sacar la pala para impactar la pelota justo. Entonces, por lo general, lo que vamos a hacer siempre es que sacamos el golpe y a la pelota le pegamos tarde. Por eso, no podemos pegarle a la pelota, sino lo que estamos haciendo ahí es tocarla. En cuanto le demos un poco de fuerza, la pelota se va a ir lejos. Otro error común sería el abuso de la muñeca. Cuando nosotros golpeamos, trasladar demasiado rápido la mano hacia adelante. De esa manera, lo que nosotros generaríamos en la pelota es mucha velocidad y poco control a la hora del impacto. En el momento del impacto, lo que tenemos que tratar de no hacer es pasar la pierna izquierda mucho tiempo antes de que venga la pelota. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya nos ubicamos, ya le trasladamos el peso. Entonces, de esa manera, una vez que golpeemos, no le vamos a poder trasladar el peso, sino lo que vamos a hacer es pasar la cadera. Una de las ayudas que podemos tener para pegar bien la derecha sería la siguiente. Si nosotros nos colocamos de lado y la pala pegada al cristal, dejando más o menos 10, 15 centímetros de separación, lo que vamos a ver es que al no poder llevar nuestro brazo hacia atrás, no vamos a tener demasiada fuerza. Entonces, para practicarlo mejor, sugiero que se coloquen con una bola nada más delante y poder hacer nada más que el gesto. Y quedarse con la terminación. Entonces, de esa manera van a ver que al no tener fuerza, van a usar bien el brazo y el cuerpo. No van a abusar de la mano ni de llevar tanto el brazo para atrás. Lo que registran ahí es la sensación de pegarle bien a la pelota y de empujar. Por ahí lo primero que sienten es que no tienen fuerza para generar el movimiento. Pero no es importante. Con la práctica van a ver que la fuerza va a salir. Otra ayuda que pueden hacer para golpear mejor la derecha sería la siguiente. Si cogemos la pala más arriba, poniendo cuatro dedos por un lado y un dedo por el otro, lo que vamos a hacer ahí es tratar de hacer lo mismo y golpear la derecha. Entonces, de esa manera, al no poder usar la muñeca, lo que vamos a hacer es empujar con todo el brazo. La sensación que registrarían es como si yo quiero alcanzar un objeto con la mano. Fíjense que si vamos a los ejemplos naturales, si yo quisiera lanzar algo muy lejos, lo primero que haría sería llevar el objeto acá atrás. Ahora, si yo le quiero alcanzar algo a un compañero que está cerca, lo que vamos a hacer es este gesto. Que estaríamos usando más el brazo y no tanto ni la muñeca ni el codo. Si nosotros nos colocamos una banda como la que tengo puesta yo por la espalda y que esté un poco tirante, lo que vamos a hacer es que cuando quisiéramos golpear la derecha, al llevar la mano izquierda, la banda nos va a tirar de tal manera que vamos a tener que usar todo el cuerpo. No vamos a poder hacer esto. Entonces, esta ayuda nos va a venir bien para mover todo el cuerpo y usar bien la rotación de los hombros. Para pegar nuestra bola levemente listada, en lo que vamos a basar el impacto es en lo siguiente. Si nosotros tenemos la pelota ahí en el aire, donde nosotros tenemos que tratar de impactarla siempre un poco por debajo. De esa manera, fíjense como la bola rueda hacia adelante. Eso vendría a ser un listado. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar, ¿qué es? Cuando vamos a golpear, meternos por debajo de la bola y generar un pequeño gesto con la mano hacia arriba para hacer rodar la pelota. Otro recurso que podemos implementar para mejorar nuestra derecha es atarnos las manos. De esta manera, si nosotros nos atamos las manos y no las separamos tanto, lo que vamos a hacer es aprender a meter la mano izquierda para ejecutar el golpe. De esta manera, cuando nosotros vayamos a buscar la pelota, al tener las manos más cerca, vamos a ir siempre con la mano izquierda. Mucha gente tiene el vicio de jugar con la mano izquierda como floja al costado o llevarla atrás o no darle tanta importancia. De esta manera, lo que vamos a conseguir es siempre ir con las dos manos a pegarle a la pelota para poder usar bien la rotación de los hombros. Otra ayuda para golpear la derecha sería aprender a usar los pies. Entonces, lo que vamos a hacer es a colocar un pie por delante, el derecho, y el izquierdo por detrás. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar sería levantar levemente los talones para poder tener este juego. Entonces, si nos tiramos una bola cerca con la mano, lo que haríamos simplemente sería pegarle a la pelota con el giro de pies. Entonces, de esta manera, lo que vamos a usar bien es el cuerpo para pegarle a la pelota y no vamos a abusar de la mano.